¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy, como podréis ver por el título, voy a hablaros de mis youtubers y mis instagramers favoritos, de últimamente algunos nuevos que he descubierto, algunos que están ya desde hace algún tiempo, pero que me parecía buena idea recomendaros. Y tengo aquí mi señora lista para no dejarme ninguno, no olvidarme de nadie. Pero antes de empezar con el vídeo, antes de empezar a comentaros esta lista, quería agradeceros a todos, absolutamente a todos los que os estáis suscribiendo últimamente, porque hace nada llegué a los 15.000, hace nada llegué a los 16.000, pero es que ya tengo 17.000 suscriptores en el canal y es algo que no, 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 no contigo, no me cabe, no me lo creo aún. O sea, es que 17.000 personas suscritas al canal es como... no, 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 no. En serio, como os dije por instagram, hace nada, yo recuerdo como si fuera ayer el día que cumplí 100 suscriptores en el canal, 100 suscriptores y 17.000. De verdad, no, me alegra un montón que estéis todos aquí, me encanta que os gusten mis vídeos, por todo, gracias, gracias por suscribiros, por vuestros comentarios, los me gusta, por seguirme en instagram, en facebook, por todos los que hablamos. De verdad, de verdad, muchísimas gracias a todos, que no sé cómo, mentira, mentira, sí que lo sé, sí que lo sé y voy a progresar para dar las gracias, porque los últimos que os habéis suscrito, la gran mayoría venís de parte de Teresa Sanz, porque descubrió un vídeo mío mientras estaba buscando información de agendas Molliskin, me dijo, y dice que se ha viciado a mi canal y me hace tremenda ilusión y bueno, me nombró en su stories, en su instagram, y básicamente me han llovido los seguidores desde entonces, en serio, le abrí y le dije que muchísimas gracias por haberme nombrado, porque es que de verdad, en instagram también ya ha llegado a más de 2.000 seguidores, que tenía como mil y pico. Gracias, en serio, gracias a todos. En fin, resumiendo, mil gracias Teresa, en serio, esto significa muchísimo para mí y muchísimas gracias a todos los que estáis viendo este vídeo, a todos los que os estáis quedando aquí en el canal a ver mi contenido, porque es lo que me da ilusión para seguir continuando, para seguir trabajando sin parar en este canal y para seguir pasándolo pipa con vosotros aquí sentada en mi habitación charlando con mi cámara. Bueno, dicho todo eso, vamos a empezar con el vídeo. Voy a empezar comentándoos los youtubers españoles a los que me he viciado últimamente o que hace algún tiempo que estoy muy viciada, bueno, los que son así más nuevos, que no os haya comentado en algún otro vídeo de este tipo, y voy a empezar por Beli Basarte. Beli Basarte hace mucho tiempo que la conozco, pero a veces me pasa que me suscribe una persona y luego me olvido completamente y al cabo de un tiempo me vuelvo a viciar, me pongo al día y estoy ahí esperando con inquietud los nuevos vídeos que suba. Bueno, pues con ella me pasó esto porque me empecé a viciar otra vez a ella cuando sacaron la película de La Vía y la Bestia porque ella canta y me encantaron las canciones, me encantó todo y me he vuelto a viciar a Beli. Entonces, Beli Basarte es mi primera recomendación. Es un canal de música, me encantan sus covers, es una niña súper, súper dulce, en serio, me gusta mucho y bueno, simple y llanamente me parece muy original, es diferente y es creo que el único canal de música que os voy a recomendar. Seguimos con otra chica a la cual seguro que ya todos conocéis y a la cual ya he nombrado en algún otro vídeo porque estoy muy viciada a sus vlogs, es Yellow Melo, que es Melo Muere, su canal de vlogs, creo, diría, lo dejo por aquí. Y la verdad es que este verano me he viciado mucho a los dailies y estoy viéndome todos los vídeos que ha ido subiendo y tal, me encanta su casa nueva, me encanta cómo están con María, son súper buenas, en serio. Bueno, en general, el canal de Daily Vlogs, Yellow Melo, si no la conocéis, es una chica muy maja, muy divertida y me encanta su canal, entonces es otra de las que llevo una viciada tremenda últimamente. Otra chica, otra chica que es súper, hiper, mega, cuqui, que se llama Sara Sabate, la descubrí por Instagram, de hecho. Pero es una chica que tiene un perrito que me vuelve loca, que tiene una kita y no, que son como un osito de peluche, súper bonito, se llama Shinju y es muy, muy, muy bonito. Bueno, me encanta su canal, ella también es muy mona, en serio, me cae súper bien, no la conozco, ¿no? Pero de ver los vídeos, esto que te pasa, que dices, ostras, que de tanto verlos, de tanto saber lo que les pasa y de tanto compartir contigo, pues acabas como conociéndolos, ¿no? Bueno, pues eso. Esa chica hace contenido más rollo de belleza, lifestyle y demás, pero me gusta mucho el gusto que tiene, es mona, monísima y le gusta todo lo que tiene relacionado con Japón, entonces es como ese friquismo que tenemos en común. No sé, me gusta tanto su Instagram como su canal. De hecho, creo que tiene vídeos en castellano y en francés, por si alguna está estudiando francés, pues también lo podéis ver, nunca está de más. Seguimos con otra chica que también me cae genial, que de hecho hace poquito hemos empezado a hablar y bueno, como que nos seguimos las dos y tal. Es Sandra del canal de Alec B90, estoy viciadísima a sus vídeos de hace, pero un montón, un montón de tiempo, porque además me gusta el mix de temáticas que hace, porque es como también lo que hago yo, que mezcla tanto belleza como rebajas, me encantan sus hauls, en serio. También me gustan todos los tips que hace de estudio y todas estas cosas, me parece súper mona, súper divertida, me cae tremendamente bien, así que no podía no recomendaroslas. Así que id y cotillear su canal porque seguro que os encanta. Y el último de la categoría de youtubers españoles, sí, el último, es un chico, el único chico, pero es que, no sé, no sigo muchos tampoco, pero es mi favorito sin duda alguna, es Izan, que lo sigo desde que tenía por lo menos, ¿qué? 3.000 o 7.000 suscriptores en el canal y hace poquito su canal ha cumplido dos años y ya tiene como más de 200.000 suscriptores y no me extraña para nada porque se curra los vídeos, que es una pasada. Es también un tío súper majo que me cae muy bien, pero lo que más me fascina es la manera que tiene de contar las cosas, la manera en cómo, planteado sus vídeos, la imagen, la fotografía es... bastante diferente a todo lo que suelo ver aquí en YouTube y me encanta y me inspira un montón siempre a currar un poco más en los vídeos. Así que si no lo conocéis, os dejaré todos los enlaces y todas las demás cositas abajo, como siempre en la cajita de información, pero en serio, id a ver su canal porque muere un montón. Pasemos a los youtubers favoritos ingleses, americanos, bueno, de habla inglesa en general. Aquí veréis que hay algunos que repito porque son mis favoritos, pero he descubierto algunos canales nuevos y diferentes que me han llamado mucho la atención. Voy a comenzar hablando de Claire Marshall, que ya os la he nombrado bastantes veces antes aquí en el canal, pero es una chica que también igual me inspira un montón. La visión que tiene a la hora de hacer los vídeos me encanta como edita, es una pasada, siempre y llanamente me encanta, me encanta como maquilla porque la chica es maquilladora. Y recuerdo que fue Patrick quien me pasó el canal y desde el momento en que vi el primer vídeo dije, aquí me quedo, me suscribí, la seguía en Instagram, ha sido en todos lados y empecé a verme todos los vídeos y me encantan, en serio. Es una chica que también hace vídeos así como de belleza, lifestyle, vlogs y demás y me encanta. Soy muy fan, estoy muy viciada y da verla. Esta no sé si os la he nombrado alguna vez en el canal, pero es una a la que sigo también desde hace muchísimo tiempo, pero a la que recientemente me he viciado mucho, 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 que es Kylie Nicholson, que es una chica que hace vídeos rollo generalmente de lifestyle, pero también se siente a hablar y trata temas y tal. Me gustan mucho sus rutinas, me gusta mucho su apartamento y me cae muy bien su perrito, es muy, muy, muy mono. Y ella también me gusta mucho como se expresa, así que, bueno, es un canal así también rollo más genérico de lifestyle y tal, que os puede gustar. La siguiente youtuber que tengo que nombraros es también una que sigo desde hace mil, pero que recientemente me he viciado mucho más a sus vídeos, porque me he viciado últimamente mucho a ver vídeos de ropa, de outfits, de lookbooks y cosas así. Y esta chica es súper mona, me encantan sus vlogs, eso sí que los he seguido siempre. Y es Janine del canal de Clothes & Contours, os dejo aquí toda la información, cajita, links. Que es una chica que básicamente todo su canal gira en torno a la moda, al estilo, a crear outfits y es una pasada. A ver, no tengo el mismo estilo, hay muchas cosas que se pone que yo me quedo en plan, no, es para mí. Pero es una chica que también me inspira mucho, me gusta mucho la energía que tiene y me gustan mucho sus vlogs. Estoy muy viciada. También es una chica que trabaja mucho el tema de la edición y tal, sé que trabaja con una diseñadora gráfica y tal, pero me gusta mucho la visión general que tiene con el canal y no sé, me cae bien también, así que os la recomiendo. La siguiente youtuber que os tengo que contar, si en esta categoría son todas chicas, es Lucy Moon, que es una chica británica que hace vídeos también desde hace bastante tiempo. Y la cual descubrí, pues no sé, hace bastante tiempo, pero hasta no ha sido recientemente que no me he viciado a ella. Es una chica también que hace bastante lifestyle, no sé, hace un mix bastante general de todo, me gustan mucho sus vídeos de charlas y es también muy mona. Y tiene una voz muy, muy dulce. También tiene covers en su canal y es que es muy mona. Me gusta mucho su estilo, es como muy 90s, muy 90s y no sé, que también es una de estas que muchas veces me pongo cuando estoy un poco de bajón y me anima y me inspira como un poco su manera de pensar. Pasaos por su canal. La última es mi más reciente descubrimiento que se llama Simply Kina, el cual es un canal un poco diferente, bastante diferente a todo lo que se ha nombrado hasta ahora porque no sabría definir a esta chica, pero es monísima también, me gusta mucho su estética y tal. No, la tendría yo, pero me parece muy mona. Le gustan mucho los animes, le gusta mucho Disney, le gustan mucho cosas que a mí también me gustan, por lo tanto es como que me gustan. Pero tiene vídeos bastante diferentes y la estética que tiene es como muy rompedora, muy diferente. Y la verdad es que me gusta mucho y me inspira el hecho de tener como diferentes canales, muy variopintos entre ellos para ver, porque es una cosa que me gusta tener variedad, no todo de lo mismo, ¿no? Pero esta chica, ya os digo, hace también vídeos de outfits, maquillaje, doing yourself, cosas así. Me gustan sobre todo unos vídeos que tiene que son de... Son vídeos donde ella se graba pues haciendo un cuadro o pintando y tal, que es muy diferente y me gustan mucho. Canal curioso por si queréis investigar. Bien, 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 hemos acabado con los 10 youtubers que quería comentaros y pasamos a los instagrams. Aquí os aviso que ya hay de todo, ¿vale? Voy a empezar con una de mis chicas favoritas, me encanta su estilo. Esta sí que me pondría casi todo lo que se pone. Tiene un estilo grunge que seguro que muchos, muchos ya conocéis porque es bastante conocida. Tiene un blog que se llama Le Happy, es Lua y estoy obsesionada. O sea, sigo su blog, sigo su... Ahora también tiene el canal de YouTube, me parece. Sigo todo lo que hace porque es una chica que me parece muy mona y lo que más... Bueno, de hecho lo primero que me llamó la atención y por lo cual entré a su blog fue porque vi una foto suya y su pelo fue lo que fue como... Ven pa' acá. Básicamente tiene el pelo en llamas. Porque lo lleva teñido en diferentes tonos de rojo, naranja, así rubio, potente. Me fascina el pelo, lo tiene súper largo, súper bonito y yo no sé cómo... No se le cae a cachos de tanto tinte, pero se lo cuida súper bien. Y la verdad es que eso, me encanta su pelo, me encanta su estilo y me encanta ella. Siguiendo con el tema de la ropa, el estilo en general del Instagram, de las fotos y tal. Este Instagram es el último al que me he suscrito, creo, o que sigo. Que es Dead Souls, que es una chica que me gusta mucho su estilo de ropa. También es como muy así, muy rompedor, muy negro, muy oscuro y tal. Pero me gusta, no sé. La siguiente es una chica que descubrí hace algún tiempo ya, pero que me vicia y que me encantan sus fotos. Ella también es monísima y sobre todo, sobre todo, sobre todo, soy muy fan de sus tatuajes. Y de todas las cosas que cuelga relacionadas con Totoro, Japón, la orla de Kalagawa, todo, todo. Es que me encanta. Es el perfil de Neko Matajime y me obsesiona. Creo que ella también se ha hecho un canal de YouTube ahora, o sea que... Bien por mí, porque me gusta mucho su estilo y me gustan mucho sus kimonos y me gustan mucho sus fotos en general. En serio, me gustan mucho los tatus que tiene por la zona esta de aquí. De la espinilla. Ya he tomado nota. Solo digo eso. Y bueno, en general que eso, me gusta todo su estilo, es muy buenísima. Y el pelo también, me gusta su pelo. Los dos últimos perfiles de los cuales os quiero hablar son un poco diferentes de los anteriores porque son un poco más artísticos. Por no decir que totalmente artísticos. Por un lado os voy a hablar de Claire Luxton Studio, que es una fotógrafa que hace fotos muy de fantasía, muy... Pero una pasada. En serio, el maquillaje también se lo ocurre muchas veces. Y son fotos que visualmente me impactan, me impresionan y me encanta verlas. O sea, cada vez que voy haciendo así por el scroll y veo una foto suya es como... ¡Bam! Está ahí. Son fotos muy, muy fantásticas. Ya lo veréis. Si veis muchos retratos, mucho tal, juega mucho con los colores, juega mucho con la luz. Me encanta. En serio, es una chica que me inspira un montón a la hora de hacer fotos. Que hace mucho que no hago fotos. Pero que ojalá yo me entretuviera y hiciera fotos como ella porque son una pasada. Y mi última recomendación es doble porque son dos Instagrams en uno porque, bueno, básicamente son de la misma persona. Por un lado el profesional, vamos a decirlo así, el otro por el lado el personal. Es el de Itz López que es una ilustradora que me encantan sus dibujitos y tengo que hacerle un pedido porque tiene cositas de Inuyasha súper monas. En serio, me encanta cómo dibuja. Ojalá yo supiera dibujar así. Y luego, por otro lado, su perfil personal que he descubierto recientemente porque se ha ido de viaje a Corea y me he viciado a ver sus stories pero non-stop. En serio, la he seguido cada día non-stop. Que es el AIA PC y algo así. Es que no me lo ha apuntado este. He decidido ahora deciros el personal que no me lo ha apuntado. Pero bueno, os lo dejo todo abajo en la cajita de información y por aquí os le iré poniendo fotos. Es una chica que es de Barcelona y que es ilustradora y me encanta su trabajo. En serio, igual que Amancina que también es una ilustradora que me gusta mucho. Bueno, a decir también os lo pongo. Que es la de Croqueta y Empanadilla que son unos cambios que me encantan. Os dejo también el link abajo. Pero bueno, no sé, de ilustradores, dibujantes y tal sigo un montón. Decidme abajo en los comentarios si queréis que os haga un vídeo recomendándoos cuentas o canales más enfocados hacia el arte. Porque sigo también un montón en cuanto a inspiración y cosas así. De acuarelas y tal. No sé, decidme si os apetece ver un vídeo de eso si ya os lo prepararé. Pero bueno, Laia era la última que quería comentaros. Me he enredado bastante, pero es que me gustan mucho todos estos canales, estas Instagramers. Como habéis podido ver, creo que... Solo hay un chico. O sea, sigo más gente, sigo más chicos, pero estas son mis favoritas últimamente. Pues nada, voy a dejar el vídeo aquí. Estas eran todas las cuentas que quería comentaros. Decidme abajo cuáles son vuestros favoritos de YouTube, vuestros favoritos de Instagram. Porque nunca está de más cotillear y conocer gente, en serio. Vuelvo a darle las gracias a Teresa por el super shoutout que me ha hecho en Instagram. De verdad, muchísimas gracias. Y ya por último me voy a repetir un poco, pero quiero decirlo. Gracias. Gracias a ti. ¿Sí? Tú. Eh, tú. Muchísimas gracias por ver mis vídeos, por comentar, por darle like, por seguirme en Instagram, en Facebook, por todo. Gracias por estar ahí, por estar al otro lado de la pantalla y siempre y llanamente compartir este ratito que yo dedico a YouTube pues conmigo y que me alegra que os gusten y que os sirvan mis vídeos. Así que nada, que espero que os sigan gustando y nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós.